El Frente Nacional de Pensionistas del Ecuador, en Loja, visitó las instalaciones de la Gobernación para presentar un respaldo al gobierno de Daniel Novoa en todas las acciones que viene realizando para combatir la inseguridad y otras gestiones, así lo indicó Luis Alfredo Masache, presidente de esta organización en Loja. Nosotros estamos aquí en la Gobernación para presentar un respaldo al gobierno nacional, a la Gobernación de Loja y a todas las autoridades, para unirnos a defender justamente los intereses de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano que se vea abatido por el narcotráfico y el terrorismo. Entonces nosotros estamos aquí también activos, si se quiere decir, para poder apoyar de una forma decidida en este gran problema que tiene el país. En lo referente a la ayuda económica que brindarán, el presidente de pensionistas indicó la forma en cómo aportarán los integrantes para apoyar a los militares y policías en servicio pasivo que se encuentran combatiendo la inseguridad en el país. Nosotros nos hemos reunido como Frente Nacional de Pensionistas y hemos acordado un aporte económico en un principio para apoyar a los compañeros militares en servicio pasivo y policías que están lógicamente en lo que se dice en el fragor de combatir estas células antisociales. Nosotros en un principio hemos acordado unos cinco dólares por cada persona, están poco a poco llevando a cabo la participación. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer ya, sino más bien a medida que las cosas vayan pasando y la necesidad vaya permitiendo actuar. Bien, nosotros por el momento somos más de 300 nuestra organización, sin embargo, existen otras organizaciones y que hemos denominado el enlace de las organizaciones aquí en Loja, en numérico somos más de 1.600 militares en servicio pasivo, no contando con los derechos habientes y todo. De igual forma, Luis Alfredo Masache calificó como positiva la acción del presidente Daniel Novoa para mejorar la seguridad del Ecuador, por lo que manifiestan que el respaldo será de manera permanente en las gestiones que el mandatario realice. Nosotros como militares en servicio pasivo es positivo lo del gobierno nacional, esperamos que el gobierno nacional siga hacia adelante, no afloje, porque es importante esto ser permanente, continuo y tener toda la facultad en el caso del gobierno nacional para poder, si se puede decir, terminar con esta lacra social que nos afecta a todo el país. Nosotros, nuestro apoyo será permanente hasta que Dios nos dé vida y fuerza mientras podamos hacerlo. Para La Minga TV informó Edwin Monocho.